Música Esta es una fiesta donde celebramos haberle ganado los embates del invierno. Estar aquí con todas las ganas para disfrutar y pasarlo bien. Una convocatoria increíble, por lo tanto la gente está disfrutando de un tremendo show, espectáculo, concurso y muchas sorpresas que les tenemos preparado. El show es maravilloso, por lo tanto nadie se ha quedado afuera de disfrutar este espacio tremendo que la municipalidad les ha regalado. Los adultos mayores siempre están invitados al programa adulto mayor a acercarse, a conocer las novedades e incorporarse a la oferta que el municipio tiene preparado para ello. La linda iniciativa es la que hacen con ellos, porque como tienen tantas carencias llegando a una edad y que se les da esta oportunidad de sociabilizar, lo encuentro fenomenal. Ellos disfrutan al máximo, lo he notado, lo he mirado, pero es genial, ¿cómo lo pasan? Porque artesanía bonita, yo artesana, la gente muy simpática, muy humanitaria, todo lindo. Es lo mejor que se puede suceder, que los abuelitos se integren a todos, a todos, no solo una cosa, a todos. Al baile que vi un caballero que bailaba, pero lindo, muy bonito. Y el alcalde igual, que esas son iniciativas de él. Felicidades al alcalde que haga todo esto y que se sigan sumando a los abuelitos y que los quieran, que lo principal, que quieran mucho a los abuelitos. Es un día especial para nosotros los adultos mayores, porque los juntamos todos a celebrar la pasada de agosto. Contento y agradecido de los organizadores de poder juntarlo a todos, a todos los clubes de adultos mayores. Yo invito a todos los adultos mayores que participen, cuando los juntamos todos los clubes de adultos mayores, que ven a participar y bailen, que les hacen bien para la salud. Así que hagan lo que la Municipalidad está haciendo, participen. ¡Gracias!